Stolas Gelugaboss Lágrimas reales Soul Rap ¿Será un tema sad? Tiene un poco de spoiler El final Los nuevos cap No los vimos en stream Uy, si no los vimos en stream Es porque no los vi A los nuevos capítulos Así que me voy a comer Un poco de spoiler Pero Me chupa un huevo Ya en algún momento Lo veremos en stream Gelugaboss Lo vimos todo Así que Así que conozco bien O sea No vimos lo último Pero vimos todo No sé Era una sola temporada Dos temporadas La que vimos Así que conocemos bien El personaje Instrumental Producida por Cash Music Arreglos de producción Por Isu Letra por Soul Mezcle y masterización Por Soul Visuales por Soul Y Eodemas Miniatura de Cos Y bueno Bla 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 La miniatura está Buenarda Facha Facha Los diseños Personaje Muy homosexual El rey del inframundo Muy poderoso Pero a la vez Muy pete Porque Lo cagan a palo Así nomás O sea Lo secuestran Muy estúpidamente Y el chabón Es re poderoso Pasado Hay que decir Los factos Vamos a escuchar esto Vamos a poner música La digo Volumen Tiene Tiene ¿Tiene subtítulos? Creería que sí ¿No? A ver Subtítulos Automáticamente No tiene subtítulos Listo La mierda Lo sacamos Cash Cash Music El Isu Mirá No leí Mira Bustsa En el infierno Tienes que marcar la diferencia Tienen que saber Que aquí mandan los goetias Estando en mi cabeza Tratado de arteza Con riqueza Puedes hacer lo que quieras Amigo Solo que a ti te parezca Por dinero Siempre será lo que a ti te apetezca Por eso De hecho De hecho Debemos con dices Amigos El tiempo es un castigo Del cuales Hay que decir Me casé Con mi peor enemigo ¡Vamos! ¡Salud de la turbina! Cada noche plena de luna llena, que daremos para que podamos divertirnos La que me regale brotón desde el interior, nunca habrá nosotros dos Ya sé lo que sientes tú y no lo que siento yo, se lo escucho a mi corazón ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Buen estribillo! ¡Me gustó! ¡Bueno efecto! ¡No te hay que preocupar! ¡Ya! ¡Hay que disfrutar yendo a Lulula! ¡Lulula! 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 ¡Me había olvidado! ¡Tienes proteger a un equipo profesional! ¡Cuando te veo llorar el gloria se me falta a la mitad! ¡Siento que esto ya no es un lugar! ¡Espero que no me puedas perdonar! ¡Porque no voy a cambiar nada! ¡A ti nunca te voy a abandonar! ¡Era un buen padre! ¡Pero que no! ¡Siempre vas a ser mi don fella! ¡Llegaste en la noche más bella! ¡Inlumirando mi vida como un reloj! ¡Esta no! ¡No pienso con caridad hasta un dios en sentido de gravedad! ¡Me da igual si me van a matar y sangrar y llorar! ¡Sé que tú llegarás al final! ¡Y me vas a salvar! ¡Sos que son los atos! ¡Y otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Eso no para! ¡Esta en esa mar! ¡Eres un hijo de pu 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 pu! ¡Puede que estén deseando! ¡Moya mía por ni de soñar! ¡Te desprenderé de tu collar! ¡Eco que nos hacía estar! ¡Juntos por la eternidad! ¡Me rodean el día! ¡Y ya ves por donde vas! ¡Esto se va a terminar! ¡Ya tienes tu libertad! ¡Puedes ser feliz! ¡La clima regla y brotan desde mi interior! ¡Muy con nosotros dos! ¡Yo sé lo que siento es tu y no lo que siento yo! ¡Oh! Se lo escucha a mi corazón! ¡Bum! 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 Unico vacío que dentro de mi asombra! ¡Bum! 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 ¡No quiero ver cómo te van a ejecutar! No les dejaré yo seré a que vayan a condenar! ¡Con mis pecados me toca renunciar! ¡Y ser uno más en esta sociedad! Mis alas que me permitían volar Fueron cortadas Porque siempre elijo mal La clima real es brotando desde mi interior Nunca habrá unas otras dos Ya sé lo que sientes tú y no lo que siento yo Se lo escucho a mi corazón Boom, 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 boom Único vacío que dentro de mí es sola Boom, 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 boom Son los sueños del principio Ah, muy bueno Me encantó Guarda Muy bueno, muy bueno Buen temita de Soul Me encantó el efecto que le puso en el estribillo Mastery se mezcla muy bien El Soulcito, la verdad Me gusta, me gusta como suena Tiene buena historia, Tolas Tiene buena historia Sea un buen personaje Me gusta que sea un buen padre Me gusta que tiene una buena historia Pero muy homosexual En la serie es muy homosexual Y me caga que sea tan poderoso Y que lo traten re choto Así ni parece que tenga comedia la serie Tenés razón Como que recalca mucho El trasfondo oscuro de Tolas ¿No? Como la parte más sad ¿Qué onda? ¿Qué onda Juan Pro? ¿Qué onda Jolote? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Van llegando No vi homofóbico No vi homofóbico No, no, homofóbico no Pero como que Acá en el rap No lo marcan así igual Como en la serie Yo sé lo que siento es tú No lo pienso en que yo Se lo escuchó a mi corazón Tukum, tukum Y los compas Uno está por venir Se fue a comprar Unas par de cervecitas Y mi hermano Viene en un rato ¿Quién es el que trae El home theater? Porque yo no tengo ¿Pueden creer Que no me he comprado Todavía parlantes? Me encanta, me encanta Me encanta 10 de 10 Un buen temita de soul